Carnaval es en el Arañado, estamos con el Intendente, el Contador Jorge Arroyo y nuevamente la gente acompañando esta iniciativa. Sí, la verdad que sí, muy contento con la convocatoria que hemos tenido. La verdad que la noche no nos ha favorecido mucho, pero mucha gente se ha acercado y bueno, ya pasaron las comparsas y ahora la gente ha comenzado a disfrutar del baile. Muy linda la comparsa del Arañado. Sí, la verdad que aprovecho para felicitarlo a Gustavo y a toda la gente que está colaborando y trabajando. Como dijeron, hay 90 integrantes de la comparsa y la verdad que durante el año trabajan muchísimo para cuando llega esta época poder salir y lucir lo que hacen en los distintos escenarios aquí de la región y bueno, culminar con la jornada aquí en los carnavales de nuestra localidad. Sí, una comparsa inclusive con una carroza, realmente mucho trabajo, muy linda la presentación. Sí, la verdad muy lindo y bueno, conversando con los chicos con muchas ganas de iniciar cosas ya para el próximo año. Algunas mamás me estuvieron comentando de incorporar más carrozas, trabajar con más tiempo con eso. Así que, bueno, importante porque la gente no solo piensa en lo que es ahora, sino ya comenzar a trabajar para lo que van a ser las ediciones del próximo año. Bueno, realmente lindo. Bueno, y en esta unión regional también que nosotros vemos, recibiendo a la comparsa alborada de Saturnino María Laspiur y a una comparsa realmente muy bonita también que viene un poquito más lejos desde Devoto. Sí, bueno, hemos estado visitando los carnavales de la Fior y bueno, se ha contratado la comparsa de Devoto. La verdad que también tenemos que felicitarlo, han brindado un muy lindo espectáculo. Y bueno, creo que todos en la región están con sus carnavales y todos tratando de mejorar. Y bueno, y acá con el aditamento del fin solidario de trabajar para el centro de salud, lo que hace que la gente también colabore de una manera muy especial. Bueno, tenemos que hablar también de la sumatoria de un locutor local. Lo hemos visto la primera vez en los carnavales, ¿no? Sí, la primera vez en los carnavales, pero ya en distintos eventos ha estado haciendo sus primeras armas y bueno, todos lo tratamos de empujar para que continúe en esto. Gracias, Sergio Darío, un saludo muy especial. Y bueno, hemos tenido también el gusto de ver aquí en el Arañado a gente que está de visita, que se va a quedar tres meses, y que han venido nada más y nada menos que desde el nordeste de Brasil. Sí, el año pasado desde una fundación aquí de la ciudad de Córdoba nos estuvieron convocando a distintos municipios, han estado trabajando con la agencia Córdoba Cultura. Bueno, sobre la posibilidad, si nos interesaba de ver si en la localidad había gente dispuesta a recibir a algunos jóvenes desde Brasil que estaban dispuestos a hacer un intercambio cultural. Bueno, gracias a Dios, hay cuatro familias que dispusieron de sus casas para recibir a estos jóvenes. Han llegado en esta semana y bueno, aquí vos los ves que están haciendo sus amistades con todos los jóvenes de nuestra localidad. Esperemos que puedan estar para la fiesta de la tradición. Sería lindo que les alcance el tiempo de visita. Esperemos que sí, ya le hemos estado comentando, aquí la gente de Cultura lo ha sacado a recorrer el pueblo, le está comentando de nuestra fiesta, hemos disfrutado un asado con los chicos, así que bueno, la verdad que muy contentos y esperemos que para ellos sea gratificante todo este tiempo que van a estar aquí en nuestra localidad. Bueno, muy bien, un gusto ver al Arañado con este clima de encuentro y de fiesta, muy lindo. Bueno, disfrutando también de la vuelta al fútbol infantil, los hemos visto hoy en la cancha del Mitre de las Varillas, con muy buen resultado para el Arañado, pero bueno, los vamos a estar visitando después en la otra ronda. Y realmente, ¿qué movimiento, Jorge, en el fútbol, no? Sí, la verdad que hace un par de años que nos acompaña mucha gente, tanto en el fútbol infantil como en el fútbol mayor. Y bueno, la verdad que para nosotros con mucho gusto estar acompañando esa actividad, pues son muchísimos los jóvenes que practican este deporte aquí en nuestra localidad. Bueno, todas las expectativas para este campeonato. Y preguntarte también si hay alguna novedad como para ir adelantándole a tanta gente que ya tiene agendado firme la fiesta de la tradición. Bueno, hemos confirmado el baile de Reino, va a ser el 17 de mayo con Chévere y el Turco Julio. Y para el 24 de mayo ya está cerrada la contratación de Facundo Toro. Pero estamos conversando con otros artistas y la intención es que antes del fin de marzo ya podamos estar cerrando toda la programación. También con algunas tropillas y con algunos jinetes para hacer algunas montas especiales. Así que, bueno, hemos estado reunidos la semana anterior con la gente de la agrupación Gaucha. Así que esperamos, como te decía recién, que antes del fin de marzo ya esté todo cerrado para comenzar a publicitar el espectáculo. Así que, Chévere, el Turco Julio para el baile de Reina y hasta ahora Facundo Toro, ¿no? Como número convocante central. Así es. Y bueno, estamos viendo qué otros artistas vamos a traer. Bueno, analizando las posibilidades también económicas de nuestra localidad y ver hasta dónde podemos avanzar para contratar a otros artistas. Bueno, la premisa es brindar un espectáculo que no se vaya en los costos. Para que pueda tener una entrada que la gente pueda pagar, ¿no? Sí, siempre se trata de equilibrar eso. Lamentablemente es una fecha complicada. Por allí hace frío, por allí el tiempo no nos acompaña. Pero bueno, este año cae sábado. Así que, bueno, con la expectativa de tener un buen espectáculo y que la gente nos acompañe nuevamente. Muy bien, bueno, sin lugar a dudas va a ser así, viene siendo desde hace, va a ser la edición 77, ¿no? Exactamente, la edición número 77. Bueno, la fiesta más antigua del país. Que fue muy reconocida este año en Cosquín también, ¿no? Hay que destacarlo. Sí, la verdad que nos gratifica escuchar de parte de un artista como Luis Andrés Sina que recuerde eso. Y bueno, todo sorprendido cuando lo escuchamos. Y la verdad es muy agradecido de que, a pesar de todo, nos reconozcan por nuestra antigüedad. Muy bien. Bueno, felicitaciones en tu persona, tanta gente que ha trabajado aquí para estos carnavales. Es una fiesta muy linda que la gente la está disfrutando. Bueno, gracias a ustedes y yo redoblo este saludo a toda la gente de la comparsa y a toda la gente de la comisión que ha trabajado y está trabajando, como te decía al principio, con este fin de solidario, de recaudar fondos. Gracias. Gracias.